Tras designar a los integrantes del Consejo Político Estatal del PRI, el comité de este partido en Michoacán mantendrá acéfalo los lugares que corresponden a los PRIistas que están detenidos o bajo algún proceso legal por presuntos nexos con el crimen organizado, esto al considerar que se debe respetar el principio de presunción de inocencia indicó el diputado federal Elijo Cuitláhuac. Los PRIistas que están detenidos a un proceso penal pues pierden sus derechos constitucionales en el caso de los estatutos, en la manera en que se integran los consejos políticos estatales, su lugar está ahí en cuanto resuelva su situación política por supuesto se reintegrará. Como parte del Consejo Político Estatal se encuentra el actual Secretario de Seguridad Pública, Carlos Zucco Castellanos Becerra el cual cumple con los requisitos para integrarlo, comentó Marco Pola Aguirre, líder estatal del PRI Cumple con los requisitos, fue propuesto en las mesas distritales que se llevaron a cabo y cumple, es PRIista y es michoacano, entonces cumple con los requisitos Nosotros lo que, uno de los requisitos que pedimos es ratificar ante el registro partidario que sea PRIista y está en el registro partidario y en los datos que nosotros tenemos es que es michoacano El Consejo cuenta con 624 miembros, 312 perfiles fueron propuestos por los principales cuadros políticos del partido tricolor y el resto por ministerio estatutario es decir, presidente y secretaria general, exgobernadores, expresidentes del comité directivo estatal presidentes municipales, legisladores federales y locales, entre otros y secretaria general, exgobernadores, expresidentes del comité directivo estatal y secretaria general, exgobernadores, expresidentes del comité directivo estatal y secretaria general, exgobernadores, expresidentes del comité directivo estatal